Acción de gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias te damos por la vida Gracias te damos por la oportunidad De estarte sirviendo hasta hoy Y en las pruebas tú siempre estás Y nos has ayudado a vencer Por eso hoy Señor ante ti cantamos Y en las pruebas nos has dado vida Y en las luchas nos has dado tu amor Por eso hoy Señor ante ti cantamos Te doy gracias Señor porque me has dado Te doy gracias Señor Siento tristeza Pues yo no he sido como debiera ser Gracias Pero una cosa incomprendido es cuando busco de ti Ahí estás Ahí estás Ahí estás Gracias Señor Gratitud Gratitud Por siempre Hasta siempre Yo le daré Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Gracias Gracias.